Brincale, brincale, brincale Tiene la cabeza de mi madre No se fue la pena de que no pensamos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando que ya me quito Si necesitas de mí, por el amor de mi estrella No se fue la razón, solo me dedico Recuerdos de la ausencia No se fue la pena de que no pensamos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Esta es la cabeza de mi madre! ¡Isto! No te puedo dormir pensando si ella me quiere Si me estoy cerca de mí por el amor que me tiene En la zona de la zona de un solo bebé Te voy a recuerdo de su silencio Si me estoy cerca de mí por el amor que me tiene ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer que Eva Maríase fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer que Eva Maríase fue? ¡Vamos! ¡Adiós! 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 La otra noche, yo estaba, cantando en el mar, siendo un temen marido que mis ojos desatar, el primero que me hacía una acercia por mi, que creía todo mi vida, como el día de hoy. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a mandar un saludo muy especial a los...